Tela, pero que te reciban con más palmas, ¿no? Vamos arriba. ¡Con ustedes, el señor Luis Alberto Fuentes! Pará de llorar, Titi, porque nos va a hacer llorar a todos, obviamente, ¿no? Bueno, obviamente estamos muy contentos de estar acá en estos 10 años de Aristófanes que uno siempre acompañó, ¿no? Así que, bueno, obviamente, con la camiseta del Atlético de Madrid, que, como ya verán, está un poquito exigida. Está un poquito exigida, pero ahora después cuando respire les cuento lo que sí también traje, esta reliquia, que obviamente cuando hicimos el Maestro Tabare, el Maestro lo llevó ahí complejo a los muchachos, y obviamente el Maestro Tabare me regaló esta camiseta, que es de la de verdad, de la que tiene pegotina acá adentro, pero imagínense que esta está más exigida, todavía. No la apruebe, no se la apruebe, no se la apruebe. No, no, tiene que llamarlo bombero todo, ¿sabes qué? Pero, bueno, obviamente muy contento con el derby de mañana, ¿no? También estoy comiendo merengue, por eso el partido de mañana y por eso el tan exigido, pero traje un par de cosas nuevas del fútbol. ¿Se acomoda? El corega, no llegamos al esponso, y hace tiempo que no lo hacemos también, obviamente, entonces estoy desentrenado, pero como podrán ver también, ¿no? No, bueno, tal. Bueno, lo que iba a decir, que tengo el nuevo reglamento del fútbol. ¿Ah, sí? Sí, obviamente ahora salió una nueva ley del offside, pero no quiero adelantar nada. Después, son así los míos, ¿vieron? Después también, el otro día, el árbitro estaba meto a sacar falta. ¿Viste cómo critico yo, no? Sí. Entonces, me ponen el día después, agarré y le dije, ¿hasta cuándo vas a sacar tarjeta? Hasta que haga falta, me dijo. El aplausómetro estuvo en cero, pero la risa fue un poquito ahí. Estuvo bien, me lo hice, pero es el chiste. Bueno, ¿se fue del Barcelona? Bueno, me fui del Barcelona porque ahora... Coman. Hay que salar de fútbol para esos chistes. El técnico se llama Coman, para otras señoras. No, bueno, dale, dale, dale. No, y obviamente ahora en el Atleti, no, estoy cholo. ¿Y qué refresco toma? Coque. Ese es tuyo. No, pero... Pero bueno, no, obviamente muy contento de estos 10 años. Contarles que he pasado por varias cosas junto con los Aristófano, obviamente, haciendo siempre alguna actuación. Y el año más lindo que yo tuve... No me quiero emocionar como en el Barcelona, ¿no? Es difícil. No, bueno, escúcheme. Vamos a salir de este momento. Vamos a tratar de cantar algo más. Una canción que me hizo un amigo que usted conoce... Exactamente. ...en un momento muy duro que yo estaba pasando en el fútbol. Winston se sigue riendo de tus cosas, es increíble. Es mi amigo, por eso se ríe. Es como el lío. Pero, no, una canción que me hizo un amigo, capaz ustedes también conocen. Él es Ricky. Ricky, en un momento me hizo la mordidita. Cántela, cántela, que la gente se acorde. Pero le hace con T, así como hace... Él, ¿está? Dale, dale, dale. Con ustedes, Ricky Marcos. Acompáñenme con palmas, por favor, ¿ah? ¡Ahora, va, eh! La gente me mira, la prensa me hace cosas, no sé qué hacer. Si vengo, si salgo, si pierdo, si gano, no sé qué hacer. Y yo, me mando una vaca, me van a caer. Y yo, no puedo ni moverme, no me dejan ser. Y yo, me mando una vaca, me mando una vaca, me mando una vaca, me mando una vaca. Y yo les contamos que ahí en la primera nos salió más cara todavía. Porque si bien está más cerca, era más importante para nosotros. Entonces, bueno, hicimos el esfuerzo. Y bueno, y ahí le tenemos acá. Para ustedes. Damas y caballeros, el señor Rodolfo Fito Paez. Juan Almoche, baby, Sanchez Román. Proceso, señor Rodolfo Fito Paez. Bienvenido, me llorando la bienvenida a mí. El que estuvo con los 10 años de Aristófanes. Qué bueno. Fue tan importante. Casi no llego. No entraba en el pantalón. ¿Cómo te puede cambiar el cuerpo de una pandemia? Es por lo único que quiero que se vaya. Pero bien, rosado. Bien, sí, stretch. Exigido, quiero usar un comentario de Luis. No pudimos cruzar, pero... Qué lindo. Se ve mejor. Sí, bueno, el pelo, pido disculpas también. Perdí la peluca, es otra. Podría ser Tío Baldo hoy. Y decirles... Pues no es play. Pero no. Pero vine a cantar un poco, porque creo que tuvimos un encuentro. Yo sentía tu energía, Fede. Te tengo que agradecer. Supongo que hablo con muchos. Cuando arranca la pandemia, sí, ¿se acuerdan? Que el hombre apareció en el Canal 4. Fue el único día que pusimos Canal 4, ¿se acuerdan? Bueno, ponemos y... Y estabas cantándonos. Ah, te estás haciendo un storytelling. Es que te comprometiste con la pandemia. Y sí, es que la música sana. Sana, sana. Sana, canzoncita de Rana. Vamos a hacer una conmigo acá con Manuel Brito. Perfecto, dejo. Que me gustaría cantar una realidad que a todas nos toca. Uy, qué lindo, se comprometió. O sea, la parte fuerte. Dentro de la distancia social permitía. Sí. La parte fuerte del espectáculo. Usted va a hablar... O denuncia. Voy a hacer un poco de denuncia, sí. Dame, Manuel, el acorde más brillante que tengas. Un sol, papá. Dale. Está guionado y no es padre, no se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. COVID. Llegaste hace un año al Uruguay. Hay cosas que te puedo perdonar. Pero me tuve que encerrar con mi murin. Y no fue fácil. COVID. COVID, viniste desde China hasta acá Carmela te puteó otra vez Seguro esa pareja se quebró y se casó con COVID Y todo lo que diga está de más Me puse un barbijo hasta en el alma Y cuando paseo en la ciudad Yo no lo puedo entender, ¿quién se lo esperaba, no? Pensé que era un rato nomás Sus novios sin hogar, te viniste a instalar COVID, COVID, COVID Ya me tienes ponido COVID Quiero seguir hablando, ¿por qué tú dices así? COVID, aplaudimos doctores en Madrid Después por Zoom a teletrabajar ¿Sabes cómo me tienen los del Gach? Puño y codito COVID Me voy Quiero que me vuelvan a eso para Australia puede ser muy buena opción Te aíslan, pero lo hacen con amor Geografía, miren, es una isla sin COVID Y todo lo que diga está de más Me puse un barbijo hasta en el alma Y cuando paseo en la ciudad Yo no lo puedo entender Pensé que era un rato nomás La rusa y Sinovac Las dos me voy a dar COVID, COVID, COVID Ya me tienes podido COVID COVID, 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 COVID Ya me tienes podido COVID Tanto que hace, buenas noches Buenas fortuna Más fuerte el aplauso para el señor Cristo Fáil, señor Carlos Gritos Muchísimas gracias Chai, no veo nada Pero hay mucha gente que te escucho Vení, vení, vení ¿Qué? Voy a hacer algo que yo sé que a vos no te gusta Que los aristófanes hagamos A ver Es un pedido de todos Sí Atrás de este gran artista está Francisco Romero fuerte El aplauso Venga, chico, venga Dale, chavón Adelación Buenísimo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque estás Porque estás en un hijo de libro Muchas gracias Muchas gracias ¿Te queremos pedir un favor? ¿Cómo no? Si nos regalás tanto amor sobre la piedra ¿Cómo no? Sería lo mínimo que se puede hacer Por todo el camino que da aristófanes A todos los que formamos parte A mí me toca estar acá ahora Pero eso es todo Te voy a pasar el micrófono y voy a agarrar el bajo Cristófanes, la banda Tanto amor sobre la piedra A su lejos algún día brillará En la torre más lejana Y esa cúpula se vestirá Con la luz de la mañana Hoy saludo sin renuncia Pues me voy Pero me quedo en el deseo De una expansión Que no termina Como el alejero de una maricosa Que en mi hermana Terminará Necesita confianza ciega En que lo que hacemos queda Y que tanto llenará Y aunque mis ojos no lo puedan ver Tengo la fe en mis manos Que al hacer Dejaron tanto amor Sobre la piedra Tanto amor Sobre la piedra Muchísimas gracias Josefa Josefa Oh Entre la heladera viviente Que soy yo Y eso Igual está Josefa Josefa Yo quiero estar amado Viste Yo extraño su perfume Bueno, tome Lleves el frasco No, no Ay, Anthony Yo necesito a mi lado Un hombre Dicharachero Divertido Entrañable ¿Entiende, Anthony? Bueno, en toda salita Lo único que soy es Anthony Josefa Yo la amo A mí me gustaría Regar la plantita Del amor con usted Ay, ya tengo otra maceta Josefa, de verdad La amo Míreme No lo quiero escuchar más No No, no prendes la radio No Caminando por la calle Yo te vi Y un día yo me enamoré De ti Porque ella no me baila O me usan en la tripa Cuando suena el teléfono Y escucho su voz Y echado de monos En todo este tiempo Extraño con risa Y tu forma de caminar eles A 당ar H... ... Amiga Mía Amiga Mía Princesa y un cuento... ...infinito Amiga Mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Lo nuestro truco Lo que duran dos veces de hielo en un mission de rock Cualquier mosquito más tonto de la manada Mi osino culoso que me lleve a morir Aguanta un poco más o le echamos a suerte Le echamos a suerte El contrato amarillo Es lo que se lleva ahora Esa chica es mía, casi casi mía Y esta loca por mi, y por eso ella es mía Y esta loca por mi, y por eso ella es mía Y esta loca por mi, y por eso ella es mía Que me digan que soy hablar de un día Me beso, me beso, me beso Que si no hay más que nosotros Nos amamos por un año más No hay más que nadie Ré linda lo hicieron ustedes ¿Sí? ¿Y usted? Winston. Winston, de barba haciendo de mujer Sí, se olvidó Y en todo es calzo De barba y en todo es calzo No lo vi, lo estás acusando O sea, está de vestido, de barba Mirá todas las mujeres que somos Para ponernos un vestidito no, no, no no bajes línea vos tampoco me parece cualquiera no, pará, pará tampoco nos acusen así, cuando esto arrancó pensábamos que era como el teatro griego en el teatro griego no hay mujeres eran los hombres siendo mujeres y por eso Aristófanes Fede, en pleno siglo XXI sé que cambió un poco la cosa aparte, no sé si te diste cuenta que Aristófanes es como que ya maneja como un lenguaje inclusivo, ¿no te diste cuenta de eso? los muchachos singalos nazarenos, al topán mes ya somos inclusivos igual desde un principio convengamos que siempre las mujeres estuvimos presentes, ¿ustedes se acuerdan cuando creamos las aristogatas? era tipo la barra brava la hinchada de Aristófanes Aristogatas no se creían para las aristogatas eran las que se juntaban a jugar al fútbol es correcto madres, tías, hermanas, primas suegras, nueras todas es más, había una en el grupo de Whatsapp todo esto se organizaba por Whatsapp había una que vos decías che chiquilinas, todo bien pero yo no juego te salías, te ingresabas te salías, te ingresabas te salías y así eterno no, no, te quedabas mil éramos y van siete a jugar al fútbol pero chiquilinas me parece a mí creo que todas como que manejábamos como una impronta así como que ¿no? y nos hacemos un poco notar cada una ¿no? desde el principio ya no sé si recuerdan quiero recordar una anécdota todas cuando llegó nuestro primer día en Aristófanes tuvo Camila Caeiro que está acá con nosotros todas las muchachas en el día en Aristófanes imagínense en ese momento de componente que fiat hecho todas mal todas y Caeiro ¿no? y Cae Camila que es ¿no? de alegancia esa persona llovía llovía ese día y la tipa cae con unas botas rojas pero rojas que por realiza pero rojas de lluvia y de marca tenía marca nunca había botas de lluvia con marca las botas de Camila tenían marca tenía marca y aparte avisando que tenía que ir a Nueva York unos días que venía a hacer en Salles Margenes no venía porque se iba a Nueva York y así la gente queremos pila Camilita que está allá hasta que vemos un montón por culpa tuya estoy acá Camila y lo interesante de eso fue que a partir de ahí tanto los chiquilines fueron incorporando alguna que otra cosa nuestra pero nosotros también fuimos incorporando alguna cosa de ellos ¿no? la oso por ejemplo incorporó los calzoncillos o sea la oso en este momento está usando calzoncillos de hombre porque uno dice la cambiarse una calza imagínense una calza para ver ¡buah! no entonces me complica el soncillo el primer año editeo como tres o cuatro y está ahí la vuelta pero funciona para no estar ¿son tres o cuatro o es el mismo? sí creo que son Emilia para acá son tres o cuatro va a fe cuidado ¿se acuerdan? el primer año cuando hicimos esta curú que había una canción que la cantábamos con Camila que después la hicimos en la fila también y éramos tres nomás ¿se acuerdan? era tres ¿cómo vas a escuchar? ¿cómo te lo cuenten? lo que pasa acá no te va a tocar este no es mi barrio no es así sin mi querer lo bueno y lo malo se mezcla al andar si es nuestro bien no es mi lugar eso que resuena no es casualidad sensibilidad en tu realidad tal vez no es mi barrio en cualquier lugar cuando ve a su hijo caminar ella que bailando se siente plena para que viajar para mí cantar esa expansión nos hace grandes algunos quieren más riqueza otros su carrera terminan dedican la vida al que necesita ayudar son tantas cosas las que guían nuestro andar si la suma de estos mil motivos tiene como centro el amor no hay final que pueda salirnos mal debemos ir hacia ahí y gastar todo este cuerpo en ser feliz si lo que nos llena de sentido es en cierto punto hacer en mi querer haré más gigante la misión que nos hace es ser llenar de luz queremos oír todas las historias todas las que cuenten expansiones que llenar de color la realidad todas las historias todas las canciones de las simples o inmensas cosas que hagan de esta humanidad una mejor con la oportunidad como bandera y mis manos a la obra como escuela silenciosa mi tarea pensé no más que un discurso alimento considera aprendí que mirar para adelante y que creer en mí me hace ser más grande seguir mi sueño a cada instante y si algún día me caí por vuelvo a levantarme este es mi rincón todas las paredes que van a decir quién soy tan curudo y corazón que van el trabajo de gente que valen que su alegría comparten con tanta mano tendrida y agradecemos a la vida y agradecemos a la vida no Diosito no no te hicieras eso que se loco que van a sacar el estrella ¿eh? ¡Ey! ¡Yo me hago! Dice que sabe donde yo ¿eh? ¡Vamos! Este es mi rincón todas las paredes te van a decir quién soy tan curudo de corazón te va a venir un abanjón de gente que valen que su alegría comparten con tanta mano tendrida que agradecemos a la vida ¡Vamos! ¡Qué maravilla! que agradecemos a la vida por tanta mano perdida que agradecemos a la vida por tanta gente buena que agradecemos a la vida que ahorita tú que agradecemos a la vida ¡Vamos! ¡Vamos! las cosas lindas y malas que nos fueron pasando siempre buscando un equilibrio en ese desentivido ¡Vamos! 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 Siendo malabares queremos transitar Internet Unenco County del día a día de vida De alegrías y tristeza nos ponen a nivel con los razones abiertos y dos caen Haciendo el andлер universal Musk el descuento ahora que valen la pena que en el momento el que me frenen es que estás al mirar Y canta lo que el hijo le da Lo que el hijo le da No lo podemos invitar Pero canten fuerte estas últimas dos canciones Y nos vamos Vamos arriba con cada uno de los cuentos Gracias Titi, Gafa El negro Papa Andrés, Cami ¿Qué más está? El de toda la vida, Ventos, Negro, Mars Bueno, y si me pierdo alguno Un beso gigante Nos vamos, vamos arriba Porque quisimos Contarles que hace 10 años En Texas nos juntábamos a pensar Si Aristófanes iba a salir Y de aquellos 10 años atrás En este Aristófanes del 2021 Quedan 4 compañeros Que empezaron a soñar En esta historia que hoy es realidad Y el mejor regalo Que les podemos o les queremos dar Es un gracias Primero, gracias a Winston Que es uno de esos 4 Gracias por esa alegría Ese amor por el carnaval Y por estar siempre, siempre Para adelante Le queremos dar Gracias a Diego Por tu música Por tu canción Para ayudarnos a contar Todas las historias Que hemos contado En nuestros 10 años Le queremos dar las gracias a Juan Por estar siempre pendiente De todo Y a nuestras personas Por estar pendiente Siempre de todo Y aparte Por tu carácter Y le queremos dar las gracias a Fede Por el don de hacer grupo Y construir En nombre de Texas Otro elenco Que hace 10 años Está contando historias Nada más Música Repaso Los versos De la historia de mi vida Una vez más Buscando Si encuentro Algo que es interesante Te va a contar No sé Tal vez Algún Error O a qué Dota De amor Dame presiones Y tomamos Caminos que llevamos Todo lo que la citamos Vivimos y pasamos Hasta lo que la cesamos Somos Somos Vamos contando Los cuentos De nuestra historia Llegando de versos Con la memoria De toda la cosa Que nos mostró La realidad Más para contar Buscando La trama Que más importa Y todos los mensajes Que siempre aportan Haciendo que valga La pena Volver a escuchar Otro cuento más Que brujas Tristezas Y alegrías Te vuelvo A darme Una historia Vamos contando Los cuentos De nuestra historia Llegando de versos Con la memoria De toda la cosa Que nos mostró La realidad Vamos para contar Buscando La trama Que más importa Y todos los mensajes Que siempre aportan Haciendo que valga La pena Volver a escuchar Otro cuento más Otro cuento más ¡Vamos! ¡Vamos! Un parado, todo el mundo va a ganar y se llena todo en felicidad. A mí mi corazón, ya veo el corazón y con mi risa, todo el mundo se pone mejor. ¡Nos vamos, familia! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!